Otros en su revelación Yo Otros partiendo un pan Sujeta el pan firmemente pero sin aplastar Y mantén tus dedos alejados del cuchillo Yo mero Y tú ya lo estás haciendo con saña Como que ya te enojaste Órale cocaso Otros asaltantes Ya se la saben esto es un asalto Todo al piso, todo, 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 todo La gorrita, la gorrita Quitándose los tenis, todo Yo mero La otra, la otra puerta La otra puerta ¿Qué onda? Otros dominando el balón Yo Ya lo dijo el Diego Qué jugador Nos perdimos Fue aquella imagen la que dejó en shock al mundo Otros subiéndose a un juego Yo Yo Otros grabando a su novio ¿Qué? ¿Qué? ¿Me abraces? ¿Qué? Quiero amor, abrázame Yo ¿Qué estás haciendo mi amor? Viendo algo de foot A ver ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te gusta, Belín? ¿Qué mames? A mí no vas a hacer p***o Otros viendo el noticiero Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Así iniciamos Noticias 23 Fin de semana Hoy es domingo 17 de septiembre Yo La señora recibe otra llamada Sin embargo al momento no No Pues no hay quien responda Varias Varias Intentos A ver Parece que ya ¿Pantera? No, ¿quién es el pantera? El que te metió en la p***a entera Otros atrapando una rata Yo mero ¿Dónde está esa maldita rata? Aquí está el peche pelón Otros andando en bici Se llama Felicidad Yo Siento que arranco la carretera Voy enterrado por la costera Mientras que casi se desbarró Otros conciertos Al que fui yo Otros comiendo sushi Yo Yo Otros jugando en la lluvia Yo mero Otros cuando tienen un hijo Mi compa Y después me pasaron al Kunalep Me parecía una ruca Y me salí O sea, ¿eres papá? No Ella es mamá Otros caminando Tú camina tranquila Segura de ti misma Dominante Provocadora Yo Otros comiéndose un pan Yo Ah, las facturas ¿Puedo probar una? Sí, claro que sí Mira, adelante Pruébalo Esta se llama Concha ¿Cómo? Otros jugando con su hija Me subo a la cama Toco la campana Mi mamá me pega Yo le pego a ella Yo Vamos a poner el pantalón A violeta ¿Verdad, violeta? Sí Eso Otros tomándose una foto Yo Otros comiendo quesadillas Estas son las quesadillas fritas De la colonia del Fresno Así es Las venden en la noche Para cenar Y son una delicia Yo mero Mi morra Dice que no se va a acabar Su comida Porque O sea No pensó que fuera tan grande Y son cuatro empanadas Ahí vienen Cómo se llama el día Y dice que no Pensó que puedan hacer grandes Otros agarrando publicidad Acompáñennos a Entregar folletos Yo 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 Otros cuidando a su abuelita Muchas veces Muchas veces romantizamos El hecho de cuidar A nuestros abuelitos Como si todo fuese tan fácil Como se pinta Pues no es así Es un acto de servicio Yo mero Tengo que cuidar A mi casimerito Otros cerrando un negocio Otros cerrando un negocio Yo merengues Ok amigos Seguridad Ante todo Otros disfrazándose en Halloween El día de hoy Les voy a enseñar Cómo hacer el hombre invisible Para Halloween Necesitamos un sombrero Lentes, guantes Un poco de alambre Y una caja de cartón Yo Oiga pues Mi amana se maquilló Se maquilló De Del joker Pero Se estaba viendo En el espejo Y se puso la risa Al revés Y dice Dice Empecé Otros Enseñando su música Yo merengues Acompáñenme al día uno Mostrándole mi música Desconocidos en la calle ¿Qué te pareció? No hombre Está bien cool Otros jugando FUT Yo mero Y tú ya lo estás haciendo con saña Como que ya te enojaste Órale cocaso Otros cocinando Yo Yo queriendo hacer churros de Oreo Otras botargas Venta y fabricación Márcanos al 8117772020 Otros árbitros Vamos a tirar al volado La moneda es FIFA Fair play El que gana manda FIFA Ok FIFA Te acomodas de este lado Tu rival saca Yo Otros viviendo en Estados Unidos Yo Otros en los inflables Yo mero Y tú ya lo estás haciendo con saña Como que ya te enojaste Órale cocaso Otros cantando Yo Otros dando dinero Pues esta me gusta Tome No quiero la vuelta Y las flores para usted Yo Otros Metiéndose a la alberca Y ahora Un poema Yo Le vi Y dije Inventa Román Invente Aquel tipo tenía algo especial Te hipnotizaba con cada acción Con cada toque Con cada pase Dicen que Riquelme Con una mirada Era capaz de desentrañar Los secretos más profundos Del fútbol Otros partiendo una pizza Yo mero Tick tock Tick tock Y como cortarla Ah bueno Y si aprendiste Si Toda la actitud Nunca has comido pizza Una vez Si Si Ah Este Quien te contrató Disculpa la pregunta Ah no sé No me dijo su nombre Ah ok Otros cuando van al casino Money cash Money cash Money cash Money cash Yo P.O.V. sales victorioso del casino Otros mostrando sus ahorros Me tarde aproximadamente Dos años en llenarlo Yo Yo dije 450 Te dijiste más de 500 Porque le echamos ganas Que acabamos más el año pasado Que no le echamos ganas Otros tocando la batería Yo mero Yo mero I don't think he's ready I'm sorry Lo siento Yeah you should have Ronnie's gonna come back up Yeah Ronnie's gonna come back up Sorry Lo siento Ronnie you coming back up Manucci's coming back up I'm sorry It's okay We love you We're thankful that you're That you're a fan No 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 It's okay Manucci's coming back up Hey que rollo razona Esperemos les haya gustado Muchísimo este video No olviden picarle al botón De suscribirse Comentar y compartir Este video razona Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN